Estamos arrancando esta semana, juntando un poquito al grupo de las referentes, las principales, para ya el año, la semana próxima, arrancar, digamos, lo que es la pretemporada más seria, con más preparación física y demás, para prepararnos para lo que es el año. Se viene el torneo de Europa, que en lo pronto vamos a tener que ir armándolo, y eso de acuerdo a la realidad de los otros equipos y demás, a veces se hace complejo en el rugby femenino, entonces se viene el torneo de Seven de la Europa, y desde ahí vemos si podemos seguir obteniendo clasificaciones a las etapas regionales o nacionales, que hace un par de años que se nos viene dando. Tenemos prácticamente el mismo plantel que el año pasado, bastante reforzado en mayores, porque logramos mantenerlas del año pasado, y suben cuatro chicas juveniles que tienen 18 años, formadas por nosotros, digamos, de acá, pero suben a jugar en plantel superior, entonces ahí estamos, creo que teniendo un buen equipo que va a ser competitivo, y en la parte juvenil vamos a tener que hacer un recambio importante, reclutar jugadoras, porque quedan muy pocas jugadoras, digamos. ¿Y cómo se hace ese reclutamiento? De convencer a las chicas y los padres y que se acerquen a probar este deporte. La realidad es que hay que agotar métodos y demás para lograrlo, intentar a veces entrar a los colegios, que inviten amigas, redes sociales, hoy suma mucho, los adolescentes están ahí, pero creo que no hay un método eficaz o demás, es ir probando lo que es de resultado. Hubo un crecimiento, nosotros tuvimos un crecimiento muy bueno, tenemos un equipo competitivo no solo a nivel local, sino que a nivel regional también nos está yendo bien, y a nivel nacional estamos entre los siempre 10 mejores equipos del país, así que en lo personal del club un crecimiento muy lindo, y también sí, se viene dando un auge desde los resultados del seleccionado nacional, que por ahí le dio más visibilidad y demás, es como que está empezando a crecer el rey femenino en general. ¿Hay jugadoras con proyección de nivel nacional? Digo, ya hubo casos de jugadoras que han jugado en el seleccionado argentino, ¿cómo están las jugadoras actualmente? Sí, hay juveniles con esa proyección, tenemos jugadoras que ya han jugado, tenemos Mariel Belay que el año pasado jugó con nosotros, este año se fue a probar una experiencia nueva a Córdoba, que está siempre en el sistema de lo que es seleccionado nacional, y acá eso lo van viendo los entrenadores de allá y demás, pero creo que tenemos por lo menos, te diría, dos o tres jugadoras con proyección, al menos tener una oportunidad en alguna concentración y demás. Gracias. 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 Gracias.